De parte mía es entregar todo, dejar la vida dentro de la cancha, como decir, ¿no? Y bueno, tal, la afición que se quede tranquila en eso. Yo jugaba, jugaba no, entrené una semana en un equipo de la sede de Uruguay y de ahí, bueno, hicimos un amistoso contra otro equipo y había un representante y bueno, me dio condiciones y ese representante era amigo del ayudante técnico del equipo de la sede y bueno, ahí, ta, se hablaron para hacer una reunión y bueno, ta, me contactaron ahí y ahí me llamaron, me llevaron para Juventud de las Piedras. No, la verdad que yo lo dejé al fútbol, lo dejé por, bueno, por ir a trabajar. Yo repartía fiambre, carnes con un amigo y el padre de él y bueno, ta, y después volví al fútbol, volví a Juventud de las Piedras, volví. Y la verdad que el Club América, el más grande de México, se interese por uno que tiene 21 años y tan corta carrera, la verdad que es increíble. Y ta, y empezó a agarrar fuerza y yo no me lo creía, ¿no? Pero bueno, como te digo, empezó a agarrar fuerza y la verdad que fue inesperado. Sí, la verdad que yo pensaba, no sé, que capaz de Juventud tenía que pasar por otro equipo para hacer el salto y la verdad que fue increíble dar este salto de Juventud a la América. La verdad que fue impresionante. Yo le decía, a mi representante le decía, no, capaz que hay, no sé, dos celulares o algo y la verdad que cuando llegué era impresionante, de gente que había, de medios, de cámara, la verdad que fue inesperado. No, la verdad que son tremendas personas, la verdad que son buena gente, buenos compañeros. Se brindaron totalmente, en cualquier cosa que precise, la verdad que me apoyaron en todo y la verdad que el mismo, yo hablaba con el profe Giver, que me decía que vengo a un buen plantel, buena gente y la verdad que eso es fundamental en un equipo. La verdad que la altura me está ajustando un poco, la verdad que vengo a Uruguay que casi no hay altura y venir acá creo que son dos mil y algo de metros, la verdad que me está ajustando un poco, pero de a poco no vamos a ir adaptando. Un estadio como la Azteca, mucha historia, la verdad que fue increíble, increíble lo enorme que es, la verdad que me impresionó. No, la verdad que cuando estaba calentando tenía muchas ganas de entrar, yo le decía al profe quiero entrar, quiero entrar. Y él me decía que capaz que estaba la posibilidad de entrar y yo, bueno, tal, le metía el calentamiento a full y bueno, cuando me llama el técnico, la verdad que mucha alegría, ansiedad, nerviosismo, todo, de hacer las cosas bien y bueno, por suerte, por suerte, bueno, debuté y pude convertir, ¿no? La primera jugada, la pelota que toqué, la verdad que lo vi a Jorge. Está tocando ahí para Viñas que acaba de entrar, buen servicio, aquí puede ser... ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Loracio Viña! ¡Gol! Y Jorge la verdad que metió un centro para atrás y entré yo y la verdad que la pude meter adentro y la verdad que se me pasó muchas cosas por la cabeza, mi familia, que siempre está, mandándome mensajes y todo, que siempre está en todo, la verdad que mi novia, todo, se me pasó todo, una alegría enorme. ¡Gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.